LENOUSE RADIO Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa Todos Somos LENOUSE, estamos muy felices de estar en una tarde noche tan fresca y lluviosa que espero que de aquí a cuando ustedes estén viendo el programa siga lloviendo, bueno está lloviendo también. No bueno, que no lo vayan a ver en enero o en febrero porque… Bueno, si lo ven en cuanto lo publiquemos. Pues nosotros estamos felices porque tenemos a dos invitados muy importantes, pero antes de presentárselos le voy a dar la bienvenida a Paco y antes de darle la bienvenida a Paco les voy a dar las redes sociales, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, como Todos Somos LENOUSE o lenoscultura.com, también estamos como LENOUSE RADIO y bueno pues bienvenidos y hola Paco. Hola, bien, aquí ya un poco afónico después del grito, saludos a todos los que terminaron afónico después del grito, si no terminó afónico después del grito seguramente también terminó afónico con esto de las peleas robadas y que unos le iban a uno y otros a otro, pero pues hoy venimos a hablar de cultura y de música, ¿no? Aquí en Todos Somos LENOUSE y hoy les traemos a una banda tapatía también en esta cuestión de ser un espacio que se ha vuelto muy musical últimamente, si han visto los últimos capítulos se habrán dado cuenta que casi todos los invitados han sido músicos. Músicos y pues Leslie nos vienen a hablar uno de algo que acaban de estrenar, pero también nos van a hablar de muchas otras cosas, porque ya saben que me gusta preguntar cosas medio extrañas que no tienen nada que ver con la banda, pero bueno, preséntalos Les. Bien, pues aquí está con nosotros la banda Suena Disco y está formada por Jorge García en la guitarra. Presente. Y el bajo. Y Ramón Rosas en teclados. Es Román, pero sí. Perdón, ¿cómo te dije? Ramón. Ya estoy acostumbrado. Todo el mundo dice Ramón. Te voy a contar el caso de un amigo que se llama Román y todo el mundo le dice Kevin. Ah, caray. Pero eso te lo cuento después. Perdón, Román. Igual editamos eso para que no salga el oso. No, sí va a salir, va a salir. Bueno, pues bienvenidos después del oso, espero que estén muy bien. Y pues nada, ellos vienen a presentarnos, a compartirnos, que acaban de estrenar un video, pero yo no lo voy a platicar, ustedes lo van a platicar. ¿Quién me platica de qué va este video? Pues aquí Román nos va a platicar. Platícanos, Román. Román. Pues es un video, es nuestro segundo sencillo. ¿Te podemos acercar un poco el micro? Sí, claro. Porque te escuchamos allá en Tapachula. En la cuadra de atrás. Muy bien, es nuestro segundo sencillo, se llama Crush. El video, como lo verán, el tema principal es el baile. Entonces aquí nos ayudó un buen amigo, Robotina. Es conocido en el medio, su género de baile es popping y nos ayudó. Ahora sí que es un apoyo visual a la música. Entonces creo que quedó bastante bien. Quedó bastante interesante, a mí me llamó mucho la atención, porque creo que es un estilo de baile que sí había visto, pero que no sabía que se llamaba así. Y que además es sumamente expresivo. ¿Tú lo viste Paco? Sí, de hecho lo pueden ver, digo para todos los que tengan duda de pronto, que hayan entrado ahorita y a ver de qué están hablando. Lo pueden ver en renozcultura.com, ahí lo publicamos el 9 de septiembre. Ahí está el sencillo y ahí está el video, ahí lo pueden disfrutar. Y sí, creo que lo habíamos visto mucho, de hecho por ahí hace poco Bruno Mars sacó algo muy similar con uno de sus videos. Así es, entonces, pero si a ustedes ven el video y no les avisan que es una banda tapatea realmente, el video está muy bien hecho, felicidades. Y aparte, es muy buen bailarín, o sea, puedes verlo. Para todos los que no tenemos ni siquiera un movimiento flexible en alguna parte del cuerpo, pues definitivamente es atractivo. Si no así de hola, ¿no? Pero es todo. Bueno, también quiero mencionar, fue todo producción de Quimera Films, entonces también un gran apoyo por parte de ellos. Platíquenme, bueno, no sé si ya puedo entrar en estas preguntas. Claro, claro. No, estás entrando muy rápido a las preguntas rudas, pero ¿cómo logran todo esto? ¿Ustedes componen la canción y luego quieren a alguien que cierre como este círculo bailando y luego encuentran quien lo produzca? ¿Cómo fue ese proceso? Tiene mucho que ver con la parte de planeación en cuestión de cómo vamos o hacia dónde nos vamos como encaminando. Ya había habido un primer sencillo, también tiene mucho que ver con la parte del concepto. Nosotros creemos que estamos convencidos que cada canción, en la generalidad, no solo de nosotros, sino en la música en sí, pues tiene su propia personalidad. Entonces, nosotros lo que intentamos en nuestro caso es que estas canciones con esta personalidad se puedan, logren transmitir esto, que son auténticas, que son únicas o distintas. Entonces, en este primer video que tuvimos, este primer sencillo que sacamos ya casi hace un año, que se llama Temblor, pues es una rola que en sí comunica como, nosotros lo decimos más darky, pues, pero sigue siendo pues algo bailable, algo funk, pero sí, es un contexto distinto. Y esta otra, pues, en sí la pura canción, pues, creo que es muy alusiva al baile, pues, como que sí se avienta, pues, y va para adelante y creo que por ahí fue. Creo que siempre estuvimos como muy claros que ahora era darle un giro de 360 grados a la comunicación, a la intención y así es como más o menos le vamos dando, pues, personalidad a las rolas. Yo tengo varias preguntas, pero digo, son una banda relativamente joven, porque bueno, surgen ustedes en junio del 2015, no es mucho tiempo, hay bandas obviamente que no las voy a comparar con los Rolling Stones, porque obviamente, digo, va a ser bien complicado llegar como, es más, llegar vivo, ¿no? Sí, ahorita sí. Después de todo lo que se metieron ellos, pero en este caso, hemos visto dentro de la información que nos compartieron, obviamente, que han estado en una serie de festivales para arriba y para abajo, por Guadalajara y en festivales bastante importantes. ¿Cómo los recibe la gente? Porque obviamente ustedes traen como un concepto que no los deja ni en un plano pop, ni en un plano rock, pero es muy disfrutable. Sí, de hecho es muy interesante cómo logramos esa fusión de estilos, o sea, puede ser electrónico, pero no, también es una banda, pero también es pop, pero también es rock, es funk, entonces es muy interesante. Y cómo nos recibe la gente, creo que nos ha sorprendido mucho, cuando hemos estado en vivo, te das cuenta cómo la gente disfruta mucho la música, entonces nosotros sí, al menos nos sorprendemos, no esperábamos tan buena respuesta, sobre todo en ese escenario en vivo, y la gente lo disfruta mucho. Sí, y obviamente, bueno, no pretendo adelantarme, pero hay próximas presentaciones como para que la banda pueda ir a verlos y obviamente, pues invitarlos de una vez a que puedan disfrutar, fuera de que puedas disfrutar, y te metes ahí a sus redes sociales para que vean sus videos y toda la propuesta musical que les digo, a mí me parece muy interesante. ¿Hay algún evento próximo a los que podemos invitarlos? Hay un evento de, es un apoyo a una marca en el local México, a un local, es su primer aniversario, entonces vamos a estar este sábado 23, me parece, de septiembre, en el Mercado México. Ok, es el que está ahí por la zona de Chapultepec, ¿no? Así es, Libertad y la Paz. Libertad y la Paz, exactamente. Pues di la marca, realmente no tenemos problemas. El restaurante se llama Bestial. Bestial, ok, pues ya saben, entonces el 23, 23 de septiembre, por ahí pueden ir a disfrutar de la música, para que no tengan dudas de por dónde era, ¿no? Terminen en otro lado ahí, pidiendo… En el mercado de enfrente. En el mercado de enfrente, ¿no? Que aparte creo que este mercado está generando cosas muy interesantes, ¿no? Sí, hay muchas propuestas, aparte hemos podido disfrutar en los últimos meses de estos eventos que llevan diseño, arte, música principalmente, Pero bueno, aquí dentro de esta propuesta, Leslie trataba de abordar hace rato algo que quisiera recuperar. Ustedes hacen música y crean música, pero dentro de ese proceso creativo, pues solo son ustedes dos. Se apoyan de la tecnología, obviamente, para crear su música, pero ¿cómo deciden a quién incorporar de pronto en esta cuestión de los visuales? Ya hablabas ahorita, por ejemplo, de una productora cinematográfica, pero ¿cómo deciden cómo vamos a hacer el próximo video, por ejemplo? Pues yo creo que más difícil que ver quién lo graba y quién lo canta, o sea, nos cuesta más trabajo localizar como la voz para la canción que estamos en este caso trabajando. La verdad, el proceso creativo no es nada, bueno, lo personal no es nada difícil. Yo lo disfruto más que cualquier cosa, digo, en vivo también. En vivo he aprendido a disfrutarlo porque no era mucho como mi hit, pero lo he ido aprendiendo a disfrutar. Yo soy mucho estudio, pues yo, a mí la música me absorbe. Son de estas chambas que prendo la compu, empiezo y puedo empezar a las 3 de la tarde y terminar a las 6 de la mañana y ni lo sentí, pues, o sea, a mí se me va como agua. Y el trabajo creativo con Román ha sido, pues, como muy fácil. Tenemos, creo que tiene mucho que ver también, que tenemos más de 15 años conociéndonos y trabajando en otros proyectos. Y, este, pero aún así, no, no, no ha sido difícil. Normalmente maqueteamos y cabildeamos ideas, pues, ¿no? Este, realmente rebotamos las ideas. Y ya una vez terminada la rola, pues, digo, viene lo difícil, lejos del video y lejos de todo eso. ¿Por qué? Pues eso es nomás dar dinero y ya, pues, ¿no? Contratas y, pues, ya, tan fácil. Y las sorpresas se encargan, ¿no? Sí, pues, sí. Pero la parte de quien la canta, eso es lo difícil, porque, como les decimos, creemos que cada canción tiene una personalidad. Y es encontrar alguien que se adapte a la personalidad de la canción es sumamente difícil. Y es un medio un poco celoso el de Guadalajara en el sentido de que, pues, los artistas a veces no comparten mucho como el talento. O piensan que, 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 que lo mejor, pues, no les convendría, ¿no? Esta parte de la colaboración. Y hay otros que, pues, si se los come el tiempo, es literal, o sea, no es un tema de celo, ni mucho menos es un tema de, oye, ¿sabes qué? Pues, estoy muy ocupado ahorita, no puedo, ¿no? Ok, y bueno, para este sencillo que, 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 que nos, que nos están estrenando con, con el video. Eligieron a Itzi Aranda, ¿cómo fue el proceso? Pues, ahora sí que, que, The Crush, más bien, Temblor, estábamos buscando colaboración para Temblor, que fue el sencillo, este, anterior. Este, Jorge encontró ahí buscando en, en, en todos los medios sociales, este, encontró Itzi Aranda. Y, ahora sí que, que la aprovechamos, o sea, tal cual. Ah, sí, ya, rápido, oye, está súper bien. Que, aparte, a mí me gustaría que me platicaran más, porque, de, ¿cómo es que deciden no, no tener a alguien, una voz, todo el tiempo, la misma, o que forme parte de la banda? Y, ¿en qué momento, cómo es que deciden que, que van a, a cambiar de voz dependiendo de, de la canción? Que esto me parece muy interesante, porque además no es solamente cambiar de voz, sino, como tú dices, que la voz, eh, realmente refleje lo que ustedes están queriendo reflejar en la canción. Sí, pues, ahora sí que, como dicen ahí, desde el 2015, este, decidimos, este, que íbamos a ser dos personas, que íbamos a tener, eh, voz en colaboración, y, y, de hecho, nos estábamos visualizando en, en tener una, una full band, este, para tocar en vivo. Eh, el proyecto nace un poquito antes, no sé, 2013, 2014, y, desde entonces, hemos estado trabajando, este, todas, todas, todas las rolas, es un género nuevo para nosotros, eh, no conocíamos nada de, de, de tecnología, entonces, desde, ya que son cuatro años, más o menos, trabajando en, en esto, y, pues, ya, ahora sí que, que no, no somos másteres, pero ya, nos podemos defender en, en cuestiones tecnológicas. Pues, suena bastante bien para no ser másteres, ¿no? No, digo, para, para, para mí lo son porque, obviamente, digo, soy un fanático un poco de, 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 de estos géneros, pero les parece, si, vamos a un pequeño corte, y ahorita regresando, ya nos vamos un poco más personales, un poco con, eh, que nos puedan platicar un poco las influencias que, que, que tienen, y cuáles son como sus bandas, eh, o grupos favoritos, y también, por ahí vienen algunas preguntas personales que nos gusta hacer, de pronto, para conocer un poco más de los procesos, eh, de crecimiento creativo, ¿no? Sí, 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 les. Así es. Bueno, pues. No, es que tengo una pregunta, pero sé que no tenemos tiempo, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí tenemos tiempo, claro, sí, claro que sí. Bueno, porque, no quiero que se me vaya a perder. Me cuesta mucho trabajo formar esta pregunta porque, yo leí en la información que nos mandan de ustedes, eh, sobre esta canción, Crush, que tratan de reflejar con el baile, lo que se siente, o cómo se expresaría un crush. Y, eh, cómo, sí, cómo, es que cómo sienten ustedes un crush, o sea, y luego, cómo fue el proceso creativo del bailarín, porque hace unos días estuve trabajando un proceso creativo de una bailarina con una cineasta, que querían expresar otra cosa que no tenía nada que ver con ellas, y entonces el proceso creativo me pareció muy interesante porque la bailarina decía que quería platicar con personas que hubieran tenido esa experiencia. Creo que un crush puede ser una experiencia que a todos, todos ojalá nos pase, pero, ¿cómo es esto? ¿O qué contacto tuvieron ustedes con el bailarín? ¿Y quién contó sus experiencias? ¿O cómo estuvo de…? ¿Qué crush es el que está expresando el bailarín? Pues, pues, por ejemplo, como dice Román, pensamos en el baile, bueno, realmente la toma de decisión fue por dos razones, la primera, la canción está en inglés, entonces nosotros entendemos que en el mercado en el que estamos, pues, no es tan fácil conectar, esto es una barra de comunicación, bien o mal, ¿no? Entonces, el plan B fue, pues, desde el inicio sabemos que la canción es alusiva al baile, entonces dijimos otra manera de poder conectar a través de las personas, si no es con el idioma, puede ser a través del baile, entonces el tema fue, el tema principal es crush, es baile, como bien dices, relacionado, pero, en lo personal, yo interpreto un crush, normalmente la gente lo piensa que es como el amor este de pareja, ¿no? Puede ser hetero, heterosexual o homosexual, da igual. ¿De pareja? ¿De pareja? Sí, pues, da igual. Sí, claro. Y en lo personal, yo, para mí un crush es, pues, cualquier cosa, o sea, tú puedes conectar con lo que sea, tu trabajo, tu pasión, tu hobby, tus sueños, cualquier cosa puede ser un crush, siempre y cuando realmente le dediques como ese tiempo, esa pasión. Entonces, en el caso del bailarín, es un amigo que conocemos por parte de mi esposa, que es amiga de él desde hace muchos años, y este grupo de amigos, B-Boys, que es así, se nombran a los chavos que bailan breakdance, creo que ellos, sin necesidad de decirle absolutamente nada, simplemente le dijimos, esta es la rola, ¿tú cómo la bailarías? De hecho, manejamos siempre un hashtag ahí de, tú cómo bailas crush, ¿no? Porque creo que es interpretativo completamente y, pues, ni siquiera hubo necesidad de ensayos, nada. Dijimos, esta es la rola, ¿tú qué harías? Y él solito, pues, no sé, se prendió y creo que así fue como fluyó. Ya te lo respondieron. Ya, sí, me pareció muy interesante cuando leí esta parte, porque dije, bueno, y cuál crush fue el que interpretaron, pero sí creo que es algo muy universal y a la vez como algo muy personal, y entonces, identifícate con las partes que más te gusten, ¿no? Que además es como, creo que lo más universal de esto es que es muy positivo. Sí. Entonces, eso me pareció interesante. Pero sí, ahora sí ya te puedes ir a corte, Paco. Muy bien, vámonos a corte. Sí, voy a comentar algo, pero ya que regresemos, vámonos a corte. Para la gente que nos escucha en los podcasts, les vamos a dejar aquí el audio de la rola. Para la gente que nos ve en video, les vamos a dejar el link abajo para que lo puedan ver y ahí se los pegamos para que puedan disfrutarlo. Y bueno, pues vamos a un corte. Ahora regresamos. Esto es Todo Somos los Novos. Bueno, pues estamos, estamos de regreso y pues ya llegamos a la parte interesante del programa. No, no es cierto, todo ha sido bastante interesante. Estamos con Zona Disco, que vinieron a presentarnos y hablarnos un poco del video del sencillo Crush. Y bueno, pues en esta colaboración con Itzia Aranda. Y bueno, ya lo escucharon ustedes que están en el podcast. A ustedes que están en el video, véanlos, va a estar aquí abajo. Bien, ok, vamos a la parte intensa. Hiciste una pregunta acerca del Crush. Antes de irme, yo iba a recubrir un poco. Es que depende de para ti que es un Crush, ¿no? Y basado en eso, puedes tener desde tu Crush con Mónica Bellucci. Saludos. Tu Crush acá tú. Sí, platónico, mal plan, ¿no? Así de, con la esperanza de alguna vez topártela en algún aeropuerto o algo por el estilo. Y de pronto tienes otro tipo de Crush, inclusive con alimentos, con bebidas, con una serie de cosas que te despiertan cierto tipo de cosas diferentes. Por ahí platicaba hace poco con un chef de esta cuestión de cómo mezclan de pronto, cómo ellos diseñan un alimento, como en su caso, que están diseñando la música y todo. Y de pronto se lo ponen al sommelier y le dicen, pues, búscale algo que vaya de acuerdo, ¿no? Y termina dándole una reinterpretación totalmente diferente, pero que logra que se haga un mejor producto. Creo que lo logran tanto el bailarín, en este caso, con la voz que ustedes eligieron. Y bueno, pues la música es fabulosa. Así que, pues en verdad creo que hicieron un buen maridaje ahí con esta cuestión de la rola. Y que sí, para cada quien le puede dejar cosas distintas, pero sí queda claro de lo que es un Crush. Sí, gracias. Y aparte que me parece que hacen una excelente demostración de cómo trabajar en equipo, cómo colaboración, o sea, las colaboraciones o las redes que se deben de tejer entre las diferentes disciplinas culturales. Saludos a todos los que no quieren trabajar. ¿Juntos? ¿Juntos? Sí, o a los que quieren hacer, ya sabes, esta lucha de egos, pero... Sí, porque aparte es normal, ¿no? Me parece muy interesante lo que ustedes hacen, porque además, como ustedes dicen, no es fácil, luego buscar a alguien para luego hacer el Crush de vamos a hacer música, ¿no? Sí, no es difícil. De hecho, en lo personal, yo estoy pasando... Ah, ya hablando, ya hablando. Si ya nos vamos a poner a hablar. Vamos a lo personal, ¿no? No, si es que... Bueno, no, realmente sí estoy pasando como un duelo en la parte de la escena, porque, híjole, está bien, de verdad es muy difícil a todas las bandas, o todos los proyectos que, por ahí si alguien nos escucha y que están sufriendo, crean que así se sufre, o sea, es difícil, pues, ¿no? Te topas con un montón de... Por ejemplo, es tan subjetivo el tema gusto, ¿no? O sea, no sabes que el gusto se rompe en géneros, pero te topas un cuate que, ¿qué te parece el video? No, está bien gacho. Luego te topas, no, está muy padre. Luego te topas, no, no, pues, está muy... O sea, dices, es tan relativo y tan subjetivo el tema del arte, pues. Entonces, sí te vas a topar de todos los colores y sabores, y luego está esta parte de la escena que te apoya, luego está otra parte que te jala, entonces es... Que te apoya a medias. Que te apoya a medias. Cuando te ve. Exacto. Y entonces es difícil, pues, ¿no? Porque hay veces que, en lo personal, lo digo, se pierde un poco la brújula, dices, voy bien, voy mal. Este, no hay una... A lo que voy es que no hay una retroalimentación objetiva. O sea, no sabes quién te está diciendo la verdad, pero en el fondo tú te quedas con el bueno, pues estoy haciendo lo mejor que puedo, quiero pensar que va... Quiero pensar que es por ahí, pues, ¿no? Que vamos bien y que si no, pues, por lo menos estamos dando, ahora sí que todo nuestro esfuerzo. Sí, ahora sí que complementando lo que dice George, este... Ay, se me fue la idea. No, no, qué iba a hacer. Ah, mencioné de que en vivo nos ha sorprendido, la respuesta de la gente. Entonces, creo que nos... Bueno, al menos yo me quedo con eso. Sí, el medio... Sí, en todos lados, no nomás es la música, en todos lados está muy viciado. Pero ves la respuesta de la gente y tú dices, estamos haciendo malas cosas. O sea, ahí vamos, vamos bien. Sí, particularmente en la escena artística, vamos a hablarlo así abiertamente, y digo, hemos tenido bastantes invitados para dar una opinión. Resulta como claro esta cuestión de la lucha de egos, mucho también en Guadalajara, porque de pronto vemos ejercicios muy interesantes en otras partes del país, y de hecho en otros países, sin ser mal en chista. Pero sí, esta cuestión de la colaboración, de pronto como que nos cuesta un poco. Y si pega, después es, fue por mí, no, fue por lo que hizo él. Y como dices, de pronto también las redes sociales no son un medio que te dé feedback, porque terminamos también entre gente que solamente por fregar, entra y pone, no me gustó, ¿no? Y entran a decir, no me gustó, porque no se me ocurrió a mí. O sea, ni siquiera es porque no sea bueno. Creo que hay un no me gustó de muchas formas, como también un sí me gustó de otras muchas formas, ¿no? Siempre puede existir el barbero que dice, ah, mi amigo, sí me gustó, ¿no? Quiero entradas. Pero creo que lo que nosotros hacemos constantemente en este programa y que creo que es el sentido de que nosotros existamos, es que nos gusta como hurgar en los procesos creativos, en el sentido de por qué está hecho algo, porque es una forma de entenderlo y de apreciar lo que está sucediendo. Generalmente, no generalmente, los artistas se basan en experiencias, en cualquier cantidad de cosas que muchas veces nosotros como mortales no lo vemos y además lo juzgamos, lo vemos y no nos gusta, ¿no? Como el típico comentario de, a mí esa obra no me gusta porque me causa mucha tristeza, o sea, ¿cómo es posible que tantos niños estén muriendo y lo estén reflejando ahí? Bueno, pues es que se trata precisamente de sensibilizar, de hacer evidente que algo que está pasando, y a veces solamente lo juzgamos, ¿no? Entonces creo que es muy importante poder desmenuzar las cosas y también muy importante que cuando a ustedes no les estén haciendo la pregunta o no les estemos haciendo la pregunta correcta, ustedes den la respuesta correcta. ¿Sabes qué? Eso que me estás diciendo no es lo importante, lo importante es lo que hicimos en esta parte y en esta otra parte, porque creo que, bueno, nosotros lo intentamos y ustedes también, pero es un punto importante para relacionarse con el público que está interesado en saber qué está pasando o por qué están haciendo esto, ¿no? Sí, claro, y bueno, aquí creo que por lo mismo hablamos hasta antes de entrar al programa que podían hablar libremente y que bueno, que en cualquier momento podemos hacer algún corte o audición. No ha habido ninguno, así que no se preocupen. Hasta el momento todo bien. Hasta el momento todo bien. No, Ramón. Sí, así, pero ese entra para los bloopers anuales, ¿no? Hay uno. Hay uno, sí, claro, pero bueno. Vamos a entrar un poco a otras preguntas. Obviamente nos enfocamos en todos somos lenovos en tratar como de impulsarnos no solo a ustedes, que digo, ya son el resultado de una serie de factores y lo que los trajo hasta aquí. Pero si quisiéramos de pronto aplicarle la pregunta que le aplicamos a todos y a ver cómo salen de ella. Siempre tratamos de preguntar acerca de hay un momento en la vida de ustedes en los que en lugar de que fueran futbolistas, ingenieros o que fueran presidentes de la república llegó el momento en el que algo sucedió ese cable se cruzó o esa pared se cayó o algo sucedió que los jaló hacia el arte, hacia la música, en su caso. ¿Recuerdan en qué momento, así como de vida, decidieron que se iban a dedicar a lo que hacen? Sí, sí, sí me acuerdo. ¿Y nos puedes platicar un poco acerca de...? Sí, claro. A ver si me acuerdo. No, no es cierto. Desde niño he tenido la oportunidad de tener clases extra... de... de... extra clases... extra... Oficiales. Oficiales, ajá, exacto. Entonces, dos de esas clases que tenía extracurriculares, por así decirlo, era pintura y era piano. Bueno, entonces, no sé, la pintura empecé como desde los seis años y dejé de ir a clases como desde hasta los 20 y la música algo parecido, nueve a dieciocho años, por ahí, más o menos. Hablando de clases de... Este... me hace... más bien, es como un... yo creo que mis papás vieron el gusto y las habilidades que tenía y me ayudaron a desarrollarlas, ¿no? Entro a la universidad y corto completamente mis clases y mi relación con la pintura y con la música, tal cual. Tenía instrumentos, tenía demás y vendí todo. Así... Yo me quiero dedicar... Soy arquitecto, yo me quiero dedicar a la arquitectura. Lo decidí en ese momento y dije, adiós la música y adiós todo. Antes de entrar a la universidad había conocido ya a Jorge. Compartíamos un proyecto musical también con bases funk, pero era una banda, banda tal cual. Termina la universidad y un amigo nos invita a formar una banda. Y yo, pero pues no me acuerdo, no tengo... No me acuerdo. No tengo instrumentos, no tengo... Y total, nos invitó y empecé desde ahí, no sé, yo creo que ya son 10 años desde que me resurgieron. ¿Y dar dices, va? Sí. 2010, más o menos. 2017 años ya desde entonces. Entonces empecé otra vez desde cero, empecé a escuchar. Lo interesante es de que antes eran clases particulares, veías la partitura, ahora sí que la tocabas y se acababa, ¿no? en esta nueva etapa decidí no meterme en nada técnico, por así decirlo, y no sé, es muy interesante ver la música desde el punto de vista lírico, por así decir. Como la danza contemporánea, ¿no? Te termina siendo así a lo que vaya inspirándote y que vaya saliendo y digo, son progresos bastante ricos porque tienes toda la base y preparación musical del pasado que es lo que te trajo a este momento, pero bueno, ya queda expresado un poco cambiar los sentimientos por música, ¿no? Esa parte está súper, súper padre. Pero bueno, y en tu caso, para que no te libres de la pregunta. No, en mi caso, desde niño, yo tenía dos cosas muy claras, yo quería ser futbolista o músico, es así de fácil, siempre. Futbolista, pues ya no fui. Músico, lo estoy intentando. Ahí vamos. Pero no, en mi caso, yo, mi familia siempre fue muy musical. Mi papá es músico, tengo tíos músicos, este, no sé, se ha dado la habilidad. Yo, a diferencia de Román, yo no estudié, yo cuando quise intentar estudiar, digo, todos los que estudian música, híjole, yo creo que si me ven me van a buscar, me van a golpear, pero, yo creo que, no, no, claro que, o sea, si tú me dices que me considero un músico, te voy a decir que no, por esa simple y sencilla razón, yo no estudié, pero, como yo soy de los que cree que la música, más allá de una partitura, o de una métrica, o de una escala, o de acordes y demás, este, si no te transmite, si no la, si no sientes, pues no, no vale nada, y hay veces, mi pleito con los estudiados, es que, creo que, se pelean tanto, por demostrar, quien toca más rápido, y más hábil, y una velocidad, exponencial, que digo, wey, no me das chance, ni siquiera de entender, qué estás haciendo, entonces, hay veces que, tres acordes, son suficientes, para que te dé un flashback, y te acuerdes de aquella canción, que te cantó tu mamá, y ya logró conectar, de una manera, pues no, entonces yo, yo he visto siempre la música, como un foco conductor, de emociones, y de sentimientos, y así es como yo, siempre la he concebido. Leslie, yo sé que, que quieres preguntar algo, yo quiero decir algo, yo creo que, ustedes también son, un ejemplo para, los jóvenes, y para, la sociedad completa, y sus papás también, porque, los acercaron, a la música, y los dejaron elegir, creo, que me parece que es muy importante, hace unos días, leía una nota, de, que bueno, se hizo súper famosa, de unos chavos, que los fusilaron, literal, así se dice, cuando, sí, cuando los fusilan, sí, estaban contra una pared, no sé si, eso me lo explica, como para, sí, fusilaron, ejecutaron, ejecutaron, porque también, hay algunas personas, porque se fusilan proyectos, pero ya hablaremos de eso, en otro programa, los ejecutaron, y se hizo muy famosa, esta foto, porque estaban súper chavitos, y tenían la camisa de México, y anduvieron por las redes sociales, sí los vi, y yo, me dediqué a observar, porque la vez que no me gusta, ver, y la foto estaba ahí, entonces bueno, pero me dediqué a observar y a leer todo lo que decían, y hubo un comentario que me dejó muy marcada, de una amiga, a quien le mando saludos, a Laura, que es gestora cultural, que dice que todas estas imágenes solamente le hacen preguntarse una cosa, dónde deberían de haber estado estos jóvenes, o dónde pudieron haber estado, para que no fueran asesinados, y entonces yo me puse a pensar, y dije, sí, dónde deberían haber estado, deberían de haber tenido un instrumento musical en la mano, deberían haber estado en un centro cultural, deberían haber estado en una escuela, deberían haber estado, y podemos creer que puede ser que ya les tocaba y que donde estuvieran igual los iban a matar, pero creo que reducimos las oportunidades de matar a alguien o de morir, cuando acercamos a los jóvenes a cosas creativas, donde ellos se puedan desarrollar y puedan regresar a su infancia, con un acorde, que puedan valorar un instrumento, y que además puedan vivir de esto, como lo que ustedes hacen, que me parece muy interesante. Eso era lo que yo quería, la observación que yo quería hacer. Muy bien, pues sí, resulta importante de pronto, en ambos casos, como ese apoyo, en tu caso, pues obviamente todo el tiempo, rodeo de músicos, por ahí vemos ejercicios muy interesantes de hijos de músicos, que van heredando, en el ADN viene ya prácticamente la partitura, y lo hablábamos hace unos días con el caso de Marc Anthony, ahora que de pronto sale una canción con su papá, pero que resulta que su papá cantaba como Marc Anthony hace 30 o 40 años, entonces lo que pasa es que en las redes sociales, y la expansión no era tan grande como lo es ahora, entonces suele venir como también en el ADN, hay otros casos donde por más que el papá quiera, el hijo no hereda absolutamente ningún talento, pero por ejemplo, en tu caso sí fue interesante, un poco más también el hecho de que lo abandonaras durante algún tiempo, y después que regresara como una forma de expresar de pronto, como sentimientos y todo ese tipo de cosas, creo que es, como lo mencionabas, el arte termina siendo algo subjetivo, pero todos estamos de acuerdo en que cuando logras crear una obra, o transformarlo en una partitura, o hacerlo en una canción, pues definitivamente lo has logrado, y hay mucha gente que quisiera tener la oportunidad de saber cómo llegar a ese punto, y quizás su vida cambiaba, para referirnos a lo que tú decías, pero vamos a regresar un poco al tema, porque nos pusimos nostálgicos, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿dónde pueden saber más de ustedes? obviamente que los estalqueen, que les digan, ya dijiste que estás casado, pero bueno, nunca falta quien quiere estalquear, y en tu caso, también casado, también casado, ok, entonces síganlos, síganlos por su música, si claro, hagan un crush con, no, estamos muy feos, no les hagan, no crean, vayan a sus conciertos, síganlos, no, ¿dónde pueden conocer más de ustedes? y obviamente también para la banda, que de pronto quiere llevarlos, a sus festivales, o que quieran de pronto, traerlos de gira por aquí, por allá, ¿dónde pueden contactarse con ustedes? Bueno, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, también nos encuentran en Spotify, Instagram también, es como el medio más, como el, como el del día a día, ¿no? el Instagram, y Facebook es como el contacto más, más este, directo, y en el que, casi siempre estamos más, este, al pendiente, en todos pues, pero, pero nos encuentran así, como Zona Disco, y en Instagram, nos encuentran como Zona Disco Project, perfecto, con J, perfecto, y bueno pues, síganlos por ahí, dentro de la información que nos enviaron, nos dicen que, desde el 22 de septiembre, ya están disponibles, sus rolas dentro de las plataformas digitales, así que, mucho más fácil, digo, ahora que podemos armar, discos con nuestras rolas favoritas, pues bueno, ahí armen su lista, agréguenlos por ahí, también si los quieren escuchar, pues estarán dentro de nuestra playlist, ahí en Spotify, para que ustedes los puedan escuchar, y bueno pues, no queda más que agradecerles, que nos hayan dado ese tiempo, nos empleemos un poquito más, del tiempo que habíamos pactado, también porque de pronto la plática se puso buena, pero pues muchas gracias a ambos. no, gracias a ustedes, nosotros realmente, cualquier artista, busca proyección y espacios, y no es fácil encontrarlos, entonces, cuando alguien nos voltea a ver, y nos regala un pedacito de su tiempo, pues lo agradecemos mucho, muchas gracias. Sí, muchas gracias, y ahora sí que apoyen al talento Tapatío. Muy bien, Leslie, ¿quieres agregar algo más? Pues gracias a ustedes, este es su casa, cualquier proyecto que tengan nuevo, una canción, un video, pueden venir con mucho gusto, y volvemos a platicar de otras cosas, que hay muchas cosas. Cambiamos las preguntas. Cambiamos las preguntas. Y podemos hablar de los suegros, saludos a ya sabe qué. Pero siempre, bueno, ya saben, pueden venir aquí en cualquier momento, muchas gracias, y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven, pues esto es, todos somos Lenox, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube, como Lenox Cultura, o en la página lenoxcultura.com. Así es, y bueno, pues esto fue todo, sigan dándole me gusta, suscríbanse en YouTube, síganos en los podcasts, y esto fue todo, somos Lenox, hasta la próxima semana, nos vemos. Bye.